Si tú vendrás y yo me llamo a ti Yo vendrás y ya no seré tuya Seré la gana bajo la lluvia Y yo marcharé por ti ¡Ay, qué bonito canta! Amor, no sé, no digas nada de acá Si ves alguna lágrima, yo sé que no has querido hacer llorar aún a tu herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Me invitas a un café, me haces sabor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá y que tenga suerte Y ya lo ves, la vida es así Tú vendrás y yo me llamo a ti Yo verás y ya no seré tuya Seré la gana bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú vendrás y yo me llamo a ti Yo verás y ya no seré tuya Seré la gana bajo la lluvia Y me llamo a ti Y me llamo a ti ¡Gracias! ¡Un aplauso para Amor y Echa Ambiente! ¡A suave!